Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la fosfatidil colina, un suplemento alimenticio que realmente aporta grandes beneficios para el cuerpo, principalmente para nuestro sistema nervioso. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre los diferentes trastornos que podemos atender a través de administrar este suplemento alimenticio. Platicaremos entonces de la fosfatidil colina, de sus usos más connotados, de los beneficios más sobresalientes, pero sobre todo, sobre todo del por qué es fundamental en nuestra vida diaria. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Este suplemento alimenticio está formado de fosfatidil, que son ácidos grasos, y de colina, que tiene relación con el complejo B. La combinación es muy importante porque es un componente fundamental de la membrana celular, principalmente para el hígado, para el cerebro, el corazón y los riñones. La fosfatidil colina es un producto que se obtiene a partir de la lecitina de soya, transformándola en un ácido graso poliinsaturado, que tiene la virtud de disolver las grasas para que el organismo lo pueda eliminar de manera natural. Desde hace mucho tiempo se descubrió que la lecitina de soya facilita la digestión, dado que acelera la absorción intestinal, mejorando también la circulación sanguínea. De tal modo que la fosfatidil colina, junto con las sales biliares, coadyuvan a una correcta función de la bilis, que actúa como un detergente, de plan de un detergente contra las grasas. Hoy vas a recomendar tres usos fundamentales para poder utilizar la fosfatidil colina en el tratamiento de algunos padecimientos de salud. Entre sus funciones más importantes de este suplemento está ayudar a proteger los órganos y las arterias de la acumulación de grasa, mejorando también el funcionamiento del cerebro y facilitando la absorción de algunas vitaminas, principalmente las vitaminas del complejo B. Recomendación número uno, para atender la enfermedad de Parkinson, que es un tipo de trastorno del movimiento, ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente dopamina, los síntomas comienzan lentamente, en general en un solo lado del cuerpo, posteriormente afectan ambos lados, presentando temblor en las manos, en los brazos, en las piernas, en la cara, además de lentitud en los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación, también pueden presentarse problemas como depresión, trastorno del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar. El fosfatidil colina es un suplemento alimenticio que ayuda en la formación y mantenimiento de los neurotransmisores, mejorando la capacidad cognitiva de las personas, ayudando a evitar o a tratar el avance de los síntomas de ese trastorno. La recomendación es administrar una cápsula de fosfatidil colina antes de los alimentos, tres veces al día. Este suplemento en sí, mejora los procesos de aprendizaje e incrementa la memoria, ayuda a fortalecer la capacidad intelectual, así como la agilidad mental. La fosfatidil colina es muy importante en la formación y mantenimiento de neurotransmisores cerebrales, que permiten que se comuniquen nuestras neuronas. Vamos a seguir platicando sobre este suplemento alimenticio y de sus propiedades terapéuticas que puede aportarnos para lograr mantenernos lo más saludable posible. Volvemos. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios. Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique. Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural. La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y por supuesto con los seres humanos. Rituales prehispánicos. La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de demascales calientes o compresas frías. Cosmetología natural. Cosmetología natural. Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos. Masajes terapéuticos. Con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica. Aquí aprenderás básicamente el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde básicamente al adiestramiento, el cual da vida académicamente al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto. Y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del acuerdo número 10FT-097. Ahora te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. Vemos a la herbolaria su lugar. Estamos de regreso en su programa Nutribella y le invitamos a que nos siga a través de las distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente en nuestra página que es www.radioalavozdelangeldetusalud.mx Allí puede seguirnos a través de Facebook, a través de Twitter, o bien puede bajar nuestros podcasts de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radioalavozdelangeldetusalud.mx Usted entra y hasta abajo en la parte inferior se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de la fosfatidilcolina, este suplemento que coadyuva enormemente, enormemente para tratar de manera óptima diferentes problemas de salud. A nivel cerebral, la fosfatidilcolina es benéfica porque influye en los neurotransmisores, que controlan el sentido de la comunicación. Es eficaz en problemas depresivos y desórdenes nerviosos graves como el Alzheimer. Recomendación número 2. Trastornos de ansiedad. Es un trastorno mental que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, ansiedad o miedo tan severas que interfieren con las actividades diarias de quien las padece. Las personas afectadas suelen presentar sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sentimiento de peligro próximo, pánico, aumento de la frecuencia cardíaca, respiración rápida, lo que se conoce como hiperventilación, problemas para concentrarse o para dormir, incluso muchas veces también manifiestan problemas gastrointestinales. El fosfatidilcolina es un suplemento que trabaja correctamente con el sistema nervioso. Para nutrirlo, podemos estar tomando una cápsula de este suplemento alimenticio antes de cada alimento durante dos meses. Por otro lado, déjeme decirle que también tiene efectos hepatoprotectores, evitando así casos de cirrosis o fibrosis del hígado. A nivel sanguíneo, ayuda a bajar el colesterol perjudicial, dado que previene que se adhieran las grasas a las paredes de las arterias, evitando así problemas como la arteriosclerosis. Recomendación número 3. Para cálculos biliares. Cuando algo está obstruyendo el flujo de bilis, la vesícula biliar causa muchos malestares y la causa principal de esta obstrucción siempre suelen ser cálculos biliares. Los cálculos se forman cuando hay una sustancia en la bilis que se endurece, puede estar compuesto de colesterol, que son los más comunes, o formados por bilirrubina. Los pacientes con esta problemática manifiestan sentir dolor en la parte derecha del abdomen, coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica de los ojos, náuseas y vómitos frecuentes. La crisis por cálculos biliares suelen presentarse después de las comidas. Ahora bien, un nivel bajo de colina en el cuerpo puede ser un factor para la formación de cálculos biliares. Este suplemento reduce la saturación de colesterol en la vesícula, por lo cual resulta benéfica para la prevención de cálculos biliares. Y la verdad es que debemos darnos cuenta que el uso adecuado de suplementos alimenticios son muy importantes para tratar distintos tipos de enfermedades. Son fundamentales, es más, yo diría, necesarios. Y lo único, lo único que debemos saber es que tanto los suplementos alimenticios como las plantas medicinales son una opción segura, son una opción eficaz con la cual contamos hoy en día y podemos valernos de ellos para atender distintos padecimientos de nuestra salud. Por ello, lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria, spa y aplicación de aceites. Para obtener una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal, asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles. Te damos dos direcciones, plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, es la clavelada, el número es 213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Prolongación Corregidora Sur. Plantea el Toluca Estado de México, informes al teléfono 01722, es la clavelada, número 223-4512. La escuela está a unos pasos saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook o en Instagram con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. La actitud negativa es el principal muro que te separa de una vida positiva. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuide usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!